En Veracruz, la Fiscalía General del Estado inició una investigación por el presunto robo de identidad para adquirir masivamente vehículos, informó el Fiscal General Jorge Wincler Ortiz, dijo que se detectó que una persona había conspirado y emplacado 100 coches y al realizar la verificación del domicilio, se decretó que su condición económica no le permitía esa adquisición. El mayor índice que hay en el Estado puede ser el de robo de vehículos, que es uno donde ha habido un poquito a la alza, que ha venido descendiendo pero se ha mantenido constante y estamos trabajando en mejorar lo que es la tarea de prevención, que es una tarea de seguridad pública y sobre todo depurar mucho las áreas de emplacamiento, que es un lugar donde hemos visto que células delictivas que se dedican al robo de vehículos tenían una mafia en relación a cómo iban y emplacaban y regularizaban estos vehículos. Aunque aseguró que hay más casos y que se investiga también a servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, el Fiscal General fue cauteloso y solo mencionó que hay personas vinculadas a proceso, pero no dijo ningún nombre para no afectar la secrecía de la investigación. Winkler Ortiz informó que continúan las investigaciones contra exfuncionarios, diputados y hasta la ex primera dama del Estado por los desvíos millonarios, que es lo que se espera más órdenes de aprehensión. Leticia Silva, RTV Más Noticias.